Yo soy el Coraco y cada vez que cuendo mundo Toma un truco, un enemigo dividido ¡Vamos! Seguen en la prójera, sueltela El máximo que sé Y el divino está dispuesto Pa' mi caso me toca por ti no te queres No se muestren por ningún ocaso A raperos que no cantan y siempre ha sido un fracaso Yo lo paso Tu Bucky Dura, Bucky Dura Y tu Bucky Dura, y tu Bucky Dura Y tu Bucky Dura, y tu Bucky Dura Y tu Bucky Dura, y tu Bucky Dura Soy el Coraco, diga la tuya Y yo soy el Coraco, diga la tuya Mira 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 la tuya Los dos amores, los quiero en el corazón, papi Por la cara de ella No te cuelas, no te cuelas Ustedes se acuerdan como nosotros Aplastábamos a Dino Is Y yo soy el Coraco Así que ¿Cuánto saco en la Quesira Y yo soy el Coraco Aquí los utilizamos Aplastaron, qué Aquí el Pucky Dura Así que pense que cu portechamos Y ya lo escuchó Y en fin Tu pueblo va a venir a tratar de que Porque no Aquí te voy a enseñar Que Dinoi era la jodienda ¿Cuánto era de la industria aquí? Yo voy a decir algo No Dinoi Y de Baby Rasty Gringo Así que nos vamos a dar la pofeta ¿Sabes? Tu zumba Sí Vengo de un sitio lejos Para demostrarte Juntos con player Yo tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Es para no tener Tengo una punto cuarenta Es para volar de la cabeza sin ser No me he presentado Busco a Polakies, Baby Rasty está en el mundo Si me interesa o si me molesta Vengo de cuarenta para todas las velas Si me interesa o si me molesta Vente de cuarenta para todas las velas Así que baila, baila cuando vengo de la ganta Mueve la cintura cuando el tricolín improvisa Y en la tarima Yo me voy a desquitar la furia que yo tengo Y yo tiré para batallarla Así que baila, baila cuando vengo de la ganta Mueve la cintura cuando vengo de la ganta Y en la tarima Yo me voy a desquitar la furia que yo tengo Y yo tiré para batallarla Ores que vienen en grima Y vengo disfrazado con el chupacabra El correo camino se me quiere escapar Yo soy el coñetillo de mi vida Para la tumba yo te voy a mandar De esta vegeta que es el estilo y el original Grigio tiene las tocas pa' poderte volcar El bocó que te invito a la guerra Aunque tú prendas muchas velas Trato de hacer rumbo a mi sentencia Aunque tú hables con el caba Tú sabes que baby love Esas días de asco baby ranta Toda la vida de baila Sabe que me quedé tiro Tamponela entre lo que anda Y a esa chica que me pidió acción Y a esa chica que me pidió acción Un beso oh Ella me dice que yo soy el más cebido Y yo le digo que le rompo a ti Póla Sí Ranta, ranta, ranta Eso es lo que pasaba Eso era lo que pasaba Tú sabes que En la canción le mencioné el nombre Una sola vez Y los más tienen esa canción Mira pero yo sabía que tú verías que ese Yo traje el jacket de los campeones De los capitanes Vine con la sortida de campeonato también El micrófono vino con puente Y aguanta de este mes cosa un papi Vamos This is el sesón Yeah Yeah Easy Eres Más Más Más